El Provincial de la Provincia Acceso ya en Provincia, son como las 20 para las 8, está super helado. Vamos hoy con Cristian. Se ve harta nieve en el Provincial, la verdad. Harto barro igual. Pero, vamos con todo y día. Ya se despejó harto ya, porque delante estaba todo nublado. Todo tapadito en nieblina. Bueno, así están las condiciones hasta el momento del Provincial. Todo húmedo, verdecito. Harto barro. Provincia por allá. Ya estamos en cancha de carrera. Médicos Cristian. Salió un sol. Está empezando a derretir todo. Harto barrito. Pero vamos bien hasta el momento. Me queda poco para la bifurcación. Llegando a la bifurcación ya. Dos horas justito. Vamos súper bien. Física y mentalmente. Wow. Cualquier nieve. Miren la cantidad de nieve que hay. El altar. Plomo por allá. Y mucha nieve. ¿Cómo se llama hacer el centro de esquí colorado? La barba colorado. La barba colorado. Mucha, mucha nieve. Ahora vamos a hacer el primer descanso. Unos 10, 15 minutos y estamos. No llego compañía. Bueno ya. Saliendo de la bifurcación. Descansamos unos 15 minutos. Está agregando un montón de sol. Ahora vamos directo a la cumbre. La alegría se sal dude. Vamosふox. Vamos. Gracias por ver el video. Pero ya está la cumbre de provincia, está saliendo un poquito de agüita, se escucha ahí, así que decretan fuegos caraguas para cargar una botellita y ya se empiezan a ver los primeros rastros de nieve, así que nos espera mucha, mucha nieve. Hay bastante nieve hasta el momento, está súper congelada y está súper dura, está buena para caminar. Nos encontramos recién dos personas bajando y nos dijeron que llegaron, no llegaron a provincia, llegaron ante provincia, porque había mucha nieve, mucha nieve y no había ruta. Por adelante de nosotros va un caballero, tenemos que ir a la vera ruta y que llegue a provincia, vamos a hacer cumbre de todos. Vamos para allá. Vamos para allá. Queda poquito para la cumbre. ¡Qué cantidad de miedo! Bueno y Cristian poniéndose las colainas, queda como una hora yo creo. Muchísima miedo. Muchísima miedo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Super, segura. Vamos a tener. El salto. El salto. El salta de gandale tal si. Tócalo. Muchísima. Miren la cantidad de miedo. Miren la cantidad de miedo. Miren la cantidad de miedo. Estara tenía. Miren la cantidad de Docker. Ese es San Ramón si no me equivoco. Exacto. Tendré coso. Miren la cantidad de miedo. Miren la cantidad de miedo. Miren la cantidad de miedo. Mirenla cantidad. Miren la cantidad. niña está súper blanda, así que hay que tener mucha precaución. Pasamos a unas partes súper difíciles, la verdad es que dudamos bastante si seguir o no y decidimos seguir. Se ve igual segura la nieve, dura, así que seguimos, ahora está blantita igual, repalosa. Vamos a ver esta nieve, mucha, mucha nieve la cagó. Vamos a ir aquí a poco ya. ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, para el domo no hay huellas, tampoco pretendemos ir para allá porque hay mucha nieve y tenemos que guardar todas las cosas. Estamos con Cristian, así que nos va a tomar tiempo. Y así está aquí la cumbre de provincia, todo congelado, con hielo, unos 40 centímetros de nieve, 50 centímetros más o menos, yo creo que más. Por ahí más nieve todavía. Y para atrás, miren la belleza. Muchísima nieve. Ahí está San Ramón, tapado también. Ahí está la cruz. Y acá, el gran Santiago. Y acá, el gran Santiago. Plomo, altar. Tupucato allá, también. Muy bello. Cuau стор contra destino. Cuauhtepal. No. Bueno, bueno, haciéndola 3 y 4 Vamos a empezar a descender ya, a correr alto el viento, miren la nube por allá, mucho frío, descansamos harto, y si vienen muchas veces, miren como sube la nube ya, súper rápido, y aquí vamos con todo ahora, vamos, vamos. Se empezó a tapar. Se empezó a tapar. La difurcación ya, vamos para la vuelta, estamos destrozados con los pies, lamentablemente. Acaba de pasar, ahí Jse Autor delante. Voy a parar alto Naranjo. Cada vez queda menos. Bueno, estamos en la entrada. Terminamos, muerto, muerto, demoramos como cuarto, a ver, bajamos, bueno, chucha, pero se logro. Mucho barro, una ruta bien exigente la verdad. Y ahora, va al micro, metro y va a la casa. No, 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 no. Gracias por ver el video.